¡Buenas! ¿Quieres ser imparable en Supervincia Infinita y poder hacer todas las banderas que quieras? Pues este es tu vídeo, porque aquí encontrarás 100 estrategias geniales y muy diversas para que puedas escoger tu favorita para ser el mejor en este modo de juego. Así que ponte cómodo y disfruta del vídeo. Ah, y antes de nada quiero decir que haré este vídeo con la voz de Loquendo, porque concretamente para este vídeo va a ser muchísimo más fácil para mí si lo hago así. En este vídeo dividiré las estrategias en estrategias para jugadores principiantes, para intermedios y para expertos. Que una estrategia sea experta no quiere decir que sea mejor que una principiante, ya que sólo tendré en cuenta la dificultad para hacer la estrategia y para jugarla. También os recuerdo que cada estrategia que tenga vídeo estará en la descripción de forma ordenada. Una vez aclarado esto, comencemos con el vídeo. Principiantes. Estrategia sin mazorcañones con escaleras. Esta estrategia es buenísima, es fácil tanto de formar como de jugar, tan sólo recuerda tener cuidado con los zombies con cajita y detener a los megazombistains y zombies deportistas con las plantas baratas, como setas desesporadas, macetas o setas solares. Variante de la estrategia sin mazorcañones con escaleras. Estrategia igual que la original sólo que con las escaleras cambiadas, es bueno tener muchas melompultas congeladas en los extremos. Otra variante de la estrategia sin mazorcañones con escaleras. Es igual que las otras dos, simplemente que hay más escaleras y la paraplanta está colocada un poco más atrás, además hay menos gasosetas en el agua para no tener que reparar calabazas todo el rato por los delfines. Estrategia sin mazorcañones ni escaleras. Es casi igual a la estrategia con escaleras, pero sólo que tienes unas cuantas plantas más a cambio de no tener escaleras y tener que reparar todo el rato calabazas. Estrategia sin mazorcañones con plantas atrás y 4 rabos de gato. Esta estrategia es muy buena, sobre todo en Android, ya que ahí los zombies picados no morderán las plantas de atrás si hay 2 gasosetas atacando. Estrategia de 4 mazorcañones con escaleras en los vidasoles. Esta estrategia es muy recomendable si eres principiante, te ayudará a familiarizarte con las escaleras y las estrategias de resistencia, es de las más seguras de todo el vídeo. Estrategia para principiantes con 10 mazorcañones y escaleras en los vidasoles. Esta estrategia es ideal si estás empezando en supervivencia infinita, es muy segura y es fácil poner las escaleras en ella. Estrategia de 16 guisantralladoras y 4 mazorcañones. Esta estrategia es brutal, en el vídeo hay 2 pinchorocas pero no hagáis caso, no las pongáis, es completamente inútil, también quitad las calabazas de las guisantralladoras de la derecha del todo por lo que os dije en el vídeo de tips para ser peor en el PVZ1. Estrategia de 8 mazorcañones básica. Una estrategia muy poderosa ideal para principiantes que estén empezando a machacar zombies, es muy segura. Estrategia de 8 mazorcañones sin escaleras. Esta estrategia es buenísima y muy recomendable para empezar a practicar con las mazorcas, solo hay que tener cuidado con los delfines y con los zombiditos para que no se coman las melónputas congeladas. Estrategia de 10 mazorcañones clásica. Esta estrategia es la mejor de todas, ponerlas formarla es fácil y jugarla muchísimo más, además no tiene riesgos. De todas formas es mejor si tienes algo de experiencia para jugarla. Estrategia de 10 mazorcañones sin escaleras con muchas plantas de apoyo. Esta es una buena forma de empezar con los 10 mazorcañones, recomendable si aún no has jugado mucha supervivencia infinita. Estrategia de 10 mazorcañones con 4 escaleras. Esta estrategia es igual que la clásica, solo que un poquito menos segura, pero igualmente es impresionante. Estrategia de 12 mazorcañones con escaleras. Esta es una de las mejores estrategias, ya que es muy fácil de formar y de jugar, tan solo ten cuidado con las cajitas y delfines. Estrategia de 6 guisantralladoras potenciada con plantas atrás. Esta estrategia también es impresionante, muy recomendable a la hora de derrotarme a Zombies Tains de forma rápida. Estrategia sin mazorcañones ni plantas arriba y abajo. La verdad es que a mi me encantó esta estrategia cuando la vi por primera vez, es muy poderosa y a la vez fácil de formar, aunque no es tan fácil de jugar por los zombies con cajita, hay que tener mucho cuidado. Estrategia sin mazorcañones ni escaleras con 16 gasosetas. Esta estrategia es una pasada, porque tiene mucho poder concentrado y es bastante segura, muy recomendable para principiantes. Estrategia de 4 mazorcañones y 14 gasosetas sin escaleras. Es parecida a la anterior, solo que más poderosa en los extremos, también tiene el plus de los mazorcañones y los vigasoles repartidos por el jardín. Estrategia de 2 mazorcañones con 18 gasosetas. Me encanta esta estrategia, ya que es impresionante, los mega zombies Tains caen como moscas ante el poder de las gasosetas, solo recuerda mantener a raya a los zombies con cajita y listo. Estrategia con frustrallas. Ya sé que en mi anterior vídeo dije que nunca usarás esta planta, pero esta estrategia es una excepción, aquí cumplen un rol muy bueno y apoyan genial a las demás plantas, pero claro, las estrategias con esta planta son casi inexistentes, hay muy pocas y por eso dije en ese vídeo que no las uséis. Estrategia de 2 mazorcañones sin escaleras. Esta estrategia es muy buena para jugadores principiantes, ya que es fácil de formar y fácil de aprender a usar, la clave es llevarte petasetas con imitadora, para destruir a todos los zombies que se pongan por delante. Lo bueno es que hay muchos espacios para estas plantas, así que no tendrás problemas. Estrategia de 2 mazorcañones combinada con humosetas y petasetas. Esta estrategia es muy poderosa, yo la recomiendo personalmente para jugadores principiantes que quieran practicar con estrategias un poco más complejas. Igualmente es fácil de jugar, solo tienes que pillarle el truco. Estrategia de 4 mazorcañones básica. Esta estrategia es una muy importante para aquellos jugadores que quieran progresar y mejorar, es segura pero a la vez tienes que estar alerta para lanzar bien las mazorcas, poner bien las setas congeladas y poner bien las petasetas. A mi me gusta mucho. Estrategia con forma de cuadrado de 6 mazorcañones. Una estrategia bastante segura e ideal para explotar a todos los zombies con petasetas y mazorcañones. Estrategia de 6 mazorcañones con escaleras en villasoles y sin melón putas congeladas. Estrategia muy buena ya que hay mucho espacio para que los zombies avancen, es genial para practicar con los mazorcañones. Intermedios. Estrategia de 6 mazorcañones dividida. Esta estrategia es genial y muy poderosa aunque tienes que tener cuidado con los zombiditos para que no se coman los mazorcañones de abajo. Estrategia de 4 mazorcañones simple. Esta estrategia es muy buena, aunque tienes que dominar los ciclos de las setas congeladas y tener cuidado con los zombies con cajita, ya que son muy peligrosos. Estrategia de 12 mazorcañones con mazorcas atrás. Esta estrategia es increíblemente buena, aunque si no dominas bien el timing de las mazorcas, no podrás jugarla bien, pero en realidad es algo fácil de aprender. Estrategia de 10 mazorcañones dividida con mazorcas atrás. Esta estrategia es buenísima, aunque requiere un timing específico para los mazorcañones, si te gusta probar cosas nuevas es perfecta, solo ten cuidado con los zombies picados y los zombies con cajita. Estrategia de 12 mazorcañones sin escaleras. Esta estrategia es facilísima de formar pero un poco complicada de jugar, pero si la dominas te lo puedes pasar genial, solo ten cuidado con los zombiditos y zombies con delfín. Estrategia de 2 mazorcañones y 16 gasosetas. Esta estrategia es muy buena, solo ten cuidado con los zombies con cajita usando bien las setas congeladas. Estrategia de 8 mazorcañones con escaleras. Esta estrategia es buenísima, solo ten cuidado de lanzar las mazorcas un poco más atrás para que los zombiditos no se coman tus mazorcas. Estrategia de 6 mazorcañones con escaleras en los vidasoles. Esta estrategia es muy buena, si dominas los ciclos de las setas congeladas podrás derrotar a todo lo que se te ponga enfrente. Estrategia de 14 mazorcañones con escaleras. Igual que la estrategia de 16 mazorcañones pero tienes un poco más de margen con los zombies delfines, en realidad son casi lo mismo. Estrategia de 14 mazorcañones sin escaleras. Nada que decir, lo mismo que la de 16 mazorcañones sin escaleras solo que un poco diferente, eso si recomiendo poner vidasoles en el agua para el tema de reparar calabazas. Estrategia de 16 mazorcañones con escaleras. Esta estrategia es ideal si quieres practicar con los mazorcañones, es igual que la anterior solo que no hay que reparar calabazas todo el rato, por lo que no hace falta tener vidasoles, es mucho más segura. Estrategia de 16 mazorcañones sin escaleras. Esta estrategia es ideal para los speedrun, fácil de aprender a jugar y fácil de formar, solo hay que tener cuidado con los picados y podos. Estrategia de 16 mazorcañones con 8 gasosetas sin melón putas congeladas. Una estrategia muy peculiar, se le añade el reto de que los zombies no están congelados, pero sigue siendo ultra poderosa. Estrategia de 6 guisantralladoras con 2 mazorcañones. Esta es una de las estrategias más poderosas del juego, las guisantralladoras hacen muchísimo daño y los mazorcañones son un gran apoyo por si estás en apuros. Estrategia de 6 guisantralladoras sin mazorcañones. Esta estrategia es igual que la anterior, solo que tienes más control sobre el sol y puedes acumular varias setas congeladas por si hay apuros, también es impresionantemente poderosa. Estrategia de 4 mazorcañones con 5 escaleras en melón putas congeladas. Esta estrategia es brutal, muy parecida a la de las escaleras en vidasoles, solo que con un poco menos de seguridad pero más poder. Muy recomendable. Estrategia de 8 mazorcañones con 5 escaleras en melón putas congeladas. Esta estrategia es similar a la anterior, solo que con más mazorcañones. Está genial por si quieres practicar con el lanzamiento. Estrategia de 6 guisantralladoras con 8 mazorcañones. Esta estrategia es increíble, ya que tiene mucho poder concentrado, la combinación de mazorcañones y guisantralladoras es muy buena. Estrategia de 6 guisantralladoras con 4 escaleras de melón putas congeladas. Es igual que la original de 6 guisantralladoras con 2 mazorcañones, solo que las escaleras están colocadas de forma diferente para tener más poder en las filas 2 y 5. Estrategia de 6 guisantralladoras con 4 mazorcañones. Estrategia muy buena para practicar los ciclos de la seta congelada, es muy poderosa. Estrategia de 16 gasosetas. Una estrategia para machacar megazombistains, solo ten cuidado con las cajitas y listo, es demasiado poderosa. Estrategia sin mazorcañones con plantas atrás. Esta estrategia es difícil de formar y un poco difícil de jugar, pero es muy divertida y lo bueno es que puedes hacer un buen uso de las petasetas en el agua, además los zombies con cajita no dan tantos problemas como en otras estrategias. Estrategia de 3 mazorcañones dividida. Es una estrategia más potente que las anteriores gracias a las humosetas y las melónpultas congeladas, es algo parecida a las otras, pero esta es más poderosa. Variante de la estrategia de 3 mazorcañones dividida. Es igual que la anterior solo que con 2 vidasoles en el agua. Estrategia de 6 mazorcañones sin melónpultas congeladas. Esta estrategia es muy buena y bastante segura, solamente hay que tener cuidado para que los zombiditos no se coman los mazorcañones, saber usar usar las setas congeladas y listo. Estrategia de 6 mazorcañones con escaleras. Esta es una estrategia muy buena, parecida a las anteriores que hemos visto con las escaleras colocadas de esta forma o de forma parecida, lo importante es conocer bien los ciclos de las setas congeladas para no tener problemas y saber el timing de los mazorcañones. Estrategia de 8 mazorcañones sin melónpultas congeladas. Estrategia genial para probar cosas nuevas, ya que es muy diferente a las demás por la disposición de las gasosetas y de las escaleras. Estrategia de 8 mazorcañones rectas sin melónpultas congeladas. Estrategia muy buena y muy segura, el reto está en no tener melónpultas congeladas para apañártelas de otra forma con la combinación de la seta congelada y los mazorcañones. Estrategia de 8 mazorcañones con escaleras y mazorcas atrasadas. Estrategia perfecta para practicar con los mazorcañones sin tener mucho riesgo, ya que es muy segura. Estrategia de 10 mazorcañones sin melónpultas congeladas. Es simplemente otra estrategia de 10 mazorcas pero un poco cambiada para hacerla más desafiante. Estrategia de 10 mazorcañones con 6 gasosetas en escaleras. Otra variante de la estrategia de 10 mazorcas, ideal para no tener tantos problemas con los colgaos sin necesidad de usar para plantas. Estrategia de 5 mazorcañones con plantas atras. Una estrategia muy diferente al resto y muy divertida también para probar nuevas formas de jugar, aquí las petasetas son muy importantes. Estrategia de 1 solo mazorcañón con 4 guisantralladoras arriba. Estrategia que recomiendo a todo el mundo que esté empezando, ya que es muy segura y formarla te ayuda a aprender a dominar las escaleras. Estrategia sin mazorcañones ni calabazas. Una estrategia muy peculiar, es muy fácil de formar y también de jugar, en mi opinión es bastante buena. Estrategia de 1 mazorcañón. Esta estrategia es buenísima, es fácil de jugar, aunque a veces puede complicarse un poquito, pero no quita que sea impresionante, además tienes las petasetas de tu lado para esas hordas gigantes de zombies. Estrategia de 12 mazorcañones con 8 guisantralladoras. Me gusta mucho esta estrategia, ya que la combinación entre estas dos plantas es muy buena incluso a pesar de que los zombies no estén congelados, ya que el daño que reciben los zombies es muy fuerte. Es muy poderosa. Estrategia sin mazorcañones alocada. Esta estrategia es totalmente asimétrica, tiene una fila sin escaleras donde puedes usar jalapeños, guisantralladoras arriba y muchísimos espacios para setas congeladas, así que pon a prueba tus habilidades en este jardín de locura. Estrategia sin mazorcañones con pocas plantas. Otra estrategia sin mazorcañones un poco diferente para aquellos que quieran un gran reto. Variante de la estrategia de 8 mazorcañones con plantas atrasadas. Es igual que la otra, solo que con vigasoles y rabos de gato para reforzar aún más la formación. Estrategia sin mazorcañones con plantas atrás y escaleras. Esta estrategia es desafiante, fácil de formar y difícil de jugar, pero muy divertida. Estrategia de 9 mazorcañones. Es similar a la de 10 que dije que era la mejor estrategia, pero claro, con unos cuantos ajustes, sacrificas un mazorcañón a cambio de poder ir un poco más lento y poder recolectar algo más de sol. Es simplemente una variación. Expertos. Estrategia de 20 vasosetas y 8 mazorcañones. Es difícil de jugar por la disposición de plantas y además, no tiene melónpultas congeladas. Estrategia de 6 mazorcañones con nueces cascararrabias. Esta estrategia es difícil de jugar, ya que debes dominar los ciclos de las setas congeladas y el uso de las plantas instantáneas, las nueces ayudan por si un zombie con delfín se pasa de listo. Estrategia de 6 mazorcañones y nueces cascararrabias. Esta estrategia es más difícil de jugar que la anterior, ya que te arriesgas a que los zombies con delfín te ataquen y se coman los mazorcañones, además hay que tener cuidado para que los zombiditos no se coman las melónpultas congeladas. Estrategia de Hitori Daqueno. Esta estrategia es completamente para expertos. En realidad es fácil formarla, pero es muy muy difícil jugarla, hay que estar atento todo el rato, todos los zombies pueden ser peligrosos, obviamente menos los más débiles. Estrategia de 8 mazorcañones riesgosa. Esta estrategia es difícil de jugar pero muy muy fácil de formar, hay que tener cuidado con los zombiditos y con los zombies buzo para no tener problemas. Estrategia de 20 mazorcañones. Formar esta estrategia es un poco difícil y jugarla también, pero es muy divertido el proceso y si consigues dominarla, serás un experto en PVZ, el zombie más peligroso aquí es el bailón. Estrategia de 20 mazorcañones con paraplantas. Es igual que la original solo que para jugadores un poco más principiantes, los zombies colgaos no serán tan peligrosos a cambio de no poder congelar tanto. Estrategia de 20 mazorcañones sin melón putas congeladas. Una variante de esta estrategia pero más difícil de jugar, perfecta si buscas un gran desafío. Estrategia de 22 mazorcañones. Esta es de las estrategias más difíciles que existen, tienes que matar a los zombiditos que lanzan los mega zombies, te inste la parte de arriba con los mazorcañones justo en el momento en el que los lanzan en cada oleada de zombies y eso es muy complicado, porque el timing es difícil, si la consigues dominar serás un gran jugador de PVZ. Estrategia de 12 mazorcañones combinada con la de Itori Daqueno. Esta estrategia grandiosa creada por Itori Daqueno combina la parte de abajo de su estrategia con la estrategia de 24 mazorcañones, una estrategia hecha para jugadores expertos. Estrategia de 5 mazorcañones y nada debajo. Estrategia muy peculiar también, parecida a la anterior pero con una mecánica diferente, aquí dejamos avanzar a los zombies hasta el límite, en la anterior no. Es muy divertido jugar con esta estrategia. Estrategia de 11 mazorcañones y nada debajo. Esta estrategia es muy bonita y muy diferente, ya que en la parte de abajo no hay nada, solo espacios para setas congeladas, mientras que la parte de arriba está llena con mazorcañones. Es una estrategia ideal para expertos que sepan manejarse con las petasetas, mazorcañones y setas congeladas. Estrategia de 17 mazorcañones. Una estrategia con mucho poder, pero es difícil tanto formarla como jugarla, igualmente es impresionante. Estrategia de 14 mazorcañones. Una estrategia simple de hacer pero un poco complicada de jugar, necesitas saber lanzar los mazorcañones de forma que los zombies bailones no invoquen a los zombies extra, además no tiene melónpultas congeladas, pero para eso están las setas congeladas. Estrategia sin mazorcañones ultra crisis. Esta estrategia está hecha así para ser difícil aposta, la idea es tener un reto y probar a prueba tus habilidades, perfectamente puedes hacer banderas infinitas con esta. Estrategia sin mazorcañones experta. Esta estrategia es aún más difícil de jugar que la anterior, pero si la dominas es muy satisfactorio derrotar zombies. Estrategia de 2 mazorcañones con escaleras en vidasoles. Esta estrategia está diseñada para ser desafiante y para sobrevivir debes dominar el uso de setas congeladas y petasetas. Estrategia de San Valentín. Esta es una estrategia que no es muy buena, es difícil de jugar tan bien, pero aunque consigas dominarla tampoco es tan buena estrategia, está simplemente por la gracia de que tiene forma de corazón. Variante de la estrategia de corazón. Esta variante es mejor que anterior, es una buena estrategia y un poco diferente al resto, te ofrece una experiencia distinta a otras estrategias. Tercera estrategia con forma de corazón. Es igual a las anteriores, solo que con una disposición diferente. Estrategia con forma de corazón sin mazorcañones. Es otra variante de San Valentín pero sin mazorcas, de todas formas sigue siendo sorpresivamente buena. Estrategia de 3 mazorcañones con 5 vidasoles en escaleras. Estrategia muy buena si sabes hacer buen uso de las setas congeladas y de las petasetas, algo curioso de esta estrategia es que no posee melónpultas congeladas. Estrategia de 3 mazorcañones con 5 vidasoles pero con rabo de gato. Igual que la anterior solo que con un rabo de gato para los globos. Estrategia de 5 mazorcañones. Esta estrategia es muy peculiar, porque es de las pocas donde se usan jalapeños, es muy diferente a las demás y no tiene melónpultas congeladas. Variante de la estrategia de 5 mazorcañones. Esta estrategia es igual que la otra solo que la parte de abajo cambia un poco y la hace un poco más segura a cambio de un poco menos de poder. Estrategia de 10 mazorcañones con mazorcas adelantadas y atrasadas. La idea con esta estrategia es practicar el timing de los mazorcañones, así que si quieres progresar, esta estrategia es perfecta. Estrategia de 10 mazorcañones sin gasosetas ni melónpultas congeladas. Esta estrategia es muy peculiar, en ella tienes que derrotar a todos los zombiditos con mazorcañones y tienes que usar las setas congeladas sabiamente para no tener problemas. Estrategia de 12 mazorcañones sin gasosetas ni melónpultas congeladas. Estrategia igual que la anterior solo que con 12 mazorcas en vez de 10, los zombis buzos son más peligrosos. Estrategia de 12 mazorcañones expuestas sin escaleras. Esta estrategia requiere de mucha debilidad, necesitas lanzar 2 mazorcas a los zombis y después lanzar otras 2 al lugar al que irán los zombiditos. También necesitas hacer los ciclos de las setas congeladas para poder volver a tener los mazorcañones recargados una vez usados. Estrategia de 10 mazorcañones expuesta con escaleras. Esta estrategia funciona lanzando una mazorca abajo y luego lanzando 4 arriba. Si te quedas sin mazorcas, haces como en la estrategia anterior, lanzas una abajo, pero arriba lanzas 2, una a la horda y otra a los zombiditos. Estrategia sin gasosetas ni mazorcañones. Esta estrategia es curiosa, tiene frustrillas también, pero no es tan buena como la otra que os enseñé. Está bien, pero no es tan segura ni tan consistente, aunque si eres muy bueno jugando, puedes divertirte con el reto. Estrategia de 10 mazorcañones con 22 gasosetas. Esto es una locura para expertos, es un poco difícil de formar y tienes que tener cuidado con no quitar las escaleras con las bombas de los mazorcañones. Estrategia de 10 mazorcañones y 12 melónputas congeladas. Es igual que la de 22 gasosetas, solo que hay para plantas y plantas heladas. Estrategia de 12 guisantralladoras y 6 mazorcañones. Esta es muy bestia, tiene un poder enorme y puedes hacer grandes cosas con ella, solo ten cuidado y no dejes que los zombistains avancen mucho. Eso es todo, gracias por quedarte hasta aquí. Los links de las estrategias estarán en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Aaaaaaadiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!